Buenas noches, bienvenidos a un nuevo live de Tekken Tag Tournament 2 Y bueno, vamos allá, seguimos con Mega Zafina y Mega Jin Y vamos a ver que tal Oh, contra Jin y Kazuya Bueno, contra Jin no creo que me cuesta mucho esfuerzo ganarle Puesto que yo también manejo a Jin Y bueno Oh, tienen auras en la cabeza Tienen halos Halos Bien Bueno, veo que no lo sé manejar muy bien a Jin Con lo cual, pues bueno Puedo tener bastante ventaja Bueno, como veis, pues tengo una pistola, sí Puedo disparar Estoy rotando lo mismo, pero más tonto yo por comerme su última patada de mierda Bueno, tengo un arma que puedo disparar, son objetos que te puedes equipar y me va a ganar Como no me concentro Son objetos que te puedes equipar, pero bueno, son muy lentos, muy, muy lentos No le gano, tío No le acierto el golpe No, nunca No creo que pase Que me ganes, cabrón Toma Por acercarte con ansia Joder Joder No Come Me como esas mierdas, tío Que pesado que eres Como si fuera tonto o algo A ver, coño Toma guantazo Venga Le danos Madre dios Pringadillo Guajajaja 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 Joder 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 ¿Cómo puedes caer en eso, tío? Joder Te la di Te voy a meterle de tu vida, cabronazo Con esa puta patada Toma Venga Pilla Nada En toda la sien Bueno Te voy a dar con zafina A ver el toque de gracia Joder Puta ¡Ey! Me ganará Toma guantazo Pues nada Habrá que usar la fuerza bruta Y bueno Chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal!